Música Yo soy la Soleil Yo soy Pérez Somos alumnos del Instituto Barri Besos Hoy estamos en la Avenida Diagonal Y queremos que conocemos el barrio Hola, buenos días ¿Cómo te llamo? Me llamo Antonio Castro Y vivo aquí en el barrio Besos Mi nombre es William Tengo 40 años y vivo aquí en el barrio Besos Me llamo Ingrid Nací aquí Me llamo Juan Yo en el barrio toda mi vida Me llamo Toni Pues aquí en el barrio llevo como unos 30 y algo de años Trabajo aquí en la biblioteca Mi nombre es Jesús Llevo aquí desde el 98 Aquí viviendo en San Adriano Mi nombre es Helio Masante Me dicen mayormente por el barrio Junior Yo soy Carmen Calentó Soy de la plataforma de identidad del barrio de la mina Con las luchas vecinales que tenemos aquí en el barrio Em dic Josep Maria Monferrer Visc aquí a la mina desde que es va crear el barrio I per això em vaig dedicar a crear l'arxiu històric de la mina Com és el barrio? Pues son muy bonics Bueno, un barrio de trabajadores de toda la vida, normal Ha habido muchos cambios, pero bueno, bien Tengo todo cerca, el supermercado, los parques, el cole de mis hijos Por eso me gusta mucho Ha habido muchos cambios muy interesantes aquí a la mina De cuando yo iba a llegar a ARA En muchos aspectos El aspecto del medio ambiente, por ejemplo Ha mejorado en algunos aspectos Pero ha empitjorado en muchos otros ¿Y hay mucha contaminación al barrio? Pues ni hay mucha Eso es un problema Yo veo que la gente no tiene conciencia Hay mucha gente que bota basura Se ve más contaminación, más coches Veo que hay muchos vasos tirados por la zona esta de las jardineras Hay muchos espacios que están un poco descuidados Si no hubiera tanta suciedad Y tantas cosas que echan en los ríos Y en las playas y en todos los sitios Toda la contaminación de las chimeneas que tenemos aquí en davant Toda la bruticia subterránea que hay aquí ¿Qué podría hacer para mejorar el medio ambiente del barrio? Creo que lo principal es reducir la cantidad de coches Creo que el ayuntamiento debería devorcarse un poco más Porque faltaría un poco más de limpieza Una iniciativa interesante desde un instituto Sería, por ejemplo, ir a la playa y recoger plásticos Lo que tenemos que ir a marchar de barrio somos los de aquí Las multas, lo que inculca a la gente a actuar bien Yo trabajo con la Irene Que somos la coordinadora de medio ambiente On hay unos cuantos técnicos sobre la neteja Sobre la sanidad Pero llavors veíns que queremos colaborar también A la hora de pasar información y tal Som gente que no somos técnicas Ser más consciente de no ensuciar Y evitar que se tenga que limpiar más Que el futuro depende de todo lo que hacemos hoy día Aquí la gente pasa de todo Todo eso y muy más, muy aviado Tendríamos que apoyarnos entre todos y recoger la basura que hay en el suelo Está un poco, un poco sufrió Yo soy Silvia Fernández y soy la profe del proyecto Todos Iguals, Todos Diferentes Por eso con la colaboración de Teleduca Estamos realizando un trabajo de investigación y documentación audiovisual Para entender el alcance del problema medioambiental en el barrio Y qué soluciones se proponen desde la ciudadanía Desde las entidades Y qué soluciones podemos proponer nosotros como instituto Para mejorar esta situación